Me voy a la guerra de Ucrania ¿Qué? Bah, no quiero entrar Como sabéis en el anterior vídeo, los niños se escaparon de casa Y los acabo de pillar básicamente que están intentando colarse a la maldita casa Por lo cual vamos a darle un susto Correr, correr, correr Vale, ¿dónde me escondo? Shhh Están entrando ahora mismo Vale, bien, bien 3, 2, 1 Que susto, tío Vosotros hoy vais a tener una de las venganzas más grandes que ha existido en la tierra Los niños están ahí Y Nacar vas a ser mi aliado para esta broma ¿Qué dices? Yo no voy a ser tu aliado ¿Que no vas a ser mi aliado? Aquí tengo básicamente el escondite secreto de todas las armas Y Nacar vuelve a decir que no vas a ser mi aliado Vuelve a decirlo No dispare, no dispare, no dispare ¿Vas a ser mi aliado, sí o no? Sí, sí, sí ¿Seguro? Seguro ¿Quieres una pelea de bandos? ¿Tú vas con los niños o vas con el Tito Arta? Voy contigo, voy contigo ¿Seguro? Vale, voy contigo Nacar insta, ahora mismo no tienes elección O vas conmigo o estás muerto Voy contigo, voy contigo Por lo cual Nacar, aquí hay un chaleco, aquí hay otro chaleco Y vas a coger esa mini pistola tú ahí Yo ahora mismo voy de policía americano Esto es una maldita chulada ¿Pero tú no quieres probar el dolor? No, para, 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 para ¡Qué malo eres! Es que eres muy malo, no me has dado casi ninguna Un logro, mira, mira, mira Se ha roto una bala de la puerta que tiene Hemos partido una bala, no pasa nada Nacar Porque aquí tengo 200.000 millones de balas Ingeridas en las caras de los niños Vamos a un lado Totalmente libre Vamos, vamos Quiero que os pongáis todo el mundo de pie 1, 2, 3, 2, Oliver Oliver, está caído, está caído, está caído Levantad A ver niños ¿Por qué vosotros os habéis escapado? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el motivo? Yo a Nacar ya le he dado su merecido Y si vosotros mentís vais a sufrir igual que él ¿Cuál ha sido la causa? ¿Dónde habéis estado? Martina hizo el plan Pero yo no me lo sé bien O sea que Martina cuándaselo ¿Martina? Encima yo, no, ha sido Oliver Perdona Mentira, mentira ¿Quién le ha planteado? La Martina o el Oliver Martina o Oliver ¿Qué dice? Otra más Yo creo que hay que hacer aquí algo, eh Chicas, chicas, chicas Quietas Cero peleas Mira, vamos a hacer lo siguiente Porque yo voy a descubrir Quien de vosotros ha hecho el plan Y vais a tener vuestro merecido Señorita Martina, venga para acá Manos arriba, Martina Los demás no me vais, eh Nacar, quédate con ellos Y tú, señorita Martina Vamos para allá, rápido, corriendo A paso rápido Vamos, vamos, vamos Martina, quieta Quiero que ahora mismo Hagas cinco sentadillas Haz cinco sentadillas O mereces una bala Vamos Abajo Una Dos ¿Quién ha sido? Martina Dira que no, pero claro, cualquiera dice que no Hasta abajo, cinco Muy bien, Martina Muy bien Y ahora me vas a decir Quien ha sido el causante De todo este plan Oliver No se está descubriendo entre vosotros dos, ¿no? Que sois muy listillos Ya que sois novios Es Martina Me lo digan a Martina 100% es Oliver el culpable Entonces yo y Ari Pues fuimos con él Martina Igualmente vas a recibir una bala Al francotirador Le he dado la cabeza Vale, entonces le están diciendo que ha sido tú Ha sido Martina, ¿no? Martina Me mientas Y me amenazaste diciendo que si no Pero ¿qué hagas? Fue Oliver el que creó el plan y me dijo que te lo dijera a ti A ver, a ver, a ver Ya está Ya está Ya está Callaros Un momento Que os calláis todos Inspector Nacarcito ¿Qué ha descubierto usted? Los dos sujetos identifican que ha sido Martina Pero yo no he sido Ha sido tú Mayoría popular Pero yo también pienso Que al ser novio se están aliando Por eso Pero es que a mí me han sido Me dijo Me dijo ¡Silencio todo el mundo! Yo creo que lo justo es que cada uno se lleve su merecido Si es Martina la culpa Que no es él Se ha reído Se ha reído Es él Es él Es él Oliver no es para afuera P se ríe Que no ¡Oye! Que es Casino Martina Ven para afuera Oliver, me vas a decir quién ha sido el sujeto que ha planeado todo esto Vale Ha sido tú La verdad, ya lo sabes Lo que pasa es que le vamos a decir Que ha sido Oliver Me sabe fatal por él A ver, no solo fui yo Fuimos un poco todos Pero yo tuve la idea La iniciativa de crear el plan Entonces ellos como que me siguieron Manos arriba No corras, Oliver No corras Porque como corras Me disparas y no corro No te disparo Yo estoy quieto Entonces Nos vamos a compinchar Martina y yo Y vamos a dejar a Oliver Te dejo el arma Además te voy a dejar que me disparas Fíjate tú Como duele tío Oliver, sabemos que tú has sido el causante de todo esto Correcto No, no, no No lo niegues No lo niegues Ha sido Martina ¿Y yo qué voy a negar si es verdad? ¿Cómo? ¿Entonces qué digo? ¿Que es mi? No Si ha sido Martina ¿Qué? Dicen que ha sido Martina Niñas Venid aquí Esto va a ser el juicio final No quería llegar a este punto Pero ha sido Oliver Te lo dije Ha sido Oliver el que tuvo ¿Cuánto lo has pagado? Ya, llevan razón Yo no me las creo Nada Me ha dicho Oliver Es mentira Se han aliado Se han aliado Pon el culo Oliver Si me tuviese que liar que no alguien sería contigo Pero yo solo me alío con los que dicen la verdad O sea, estáis peleando por simplemente que no os disparemos Por simplemente tener la verdad Que huele O os disparamos a todos y ya está Y ganamos todos Corre, 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 corre Boom, boom, boom Ja, ja, ja Y a la mafia rosa ¿Cómo estáis? Yo soy Arda Y bienvenidos a un nuevo vlog Si, empiezo el vídeo literalmente como en el minuto 5, 6 o 7, 8 No sé ni por qué Pues porque resulta que los niños me han intentado gastar una broma Por lo cual, uy, yo voy a hacerles muchísimas más bromas Para que se cabren conmigo De hecho, después de dispararle las nefs Tengo que enseñarle una nueva mascota Que ya sabéis que tenemos unos nuevos dragones acuáticos en casa Que son brutales, brutales, pero que brutales Justamente ayer los empecé a criar Así que no sé cómo van a estar hoy Vamos a presentarle a la nueva mascota de la casa A los niños a ver cómo reaccionan Pero lo tocho viene al final del vídeo Y es cuando realmente yo les tengo que decir a los niños Para ver también su reacción De que yo, Arda, me voy a ir a la guerra contra Ucrania de Rusia Dios, es que es muy tocho eso, tío Nácar, vamos a enseñarle los dragones acuáticos Niños, ¿estáis preparados para ver una nueva parte de nuestra pequeña familia? ¡Girad! ¡Esperad, no abráis los ojos! Podéis adivinarlo ¿Es una mascota? Perro No es un perro Un pez No es un pez Pero va cerca Es algo de agua Tiburón No es ningún tiburón ¿Ese es mi juguete? ¡Abre los ojos! Vale, acaban de reventar los oídos Son unos dragones acuáticos Yo incluso los dejaría aquí Vale, los dejaría aquí para verlos ¿Vale? Son estas cosas puntitos Viene, viene, viene Ahora, ahora Son como estos puntitos, ¿no? Que están en las paredes Les falta todavía por crecer Porque los puse solamente hace un día ¿Sabéis? Los puse ayer Pues aún están Están vivos, ¿eh? No sé si están vivos o muertos Son estos puntitos Les falta por crecer No son como niños todavía Son como vosotros Y se convertirán En algo como yo Y en Naka Vale, la cuestión es que He decidido hacerle Una broma a Oliver y a Ari O sea, una venganza Por lo que han hecho con las nerfs De que te han culpado Exacto Una venganza extrema ¿Y cuál es esa venganza, Martina? A ver, nos vamos a colar en la habitación Ellos están ahí por el parking jugando Ajá Entonces vamos a escribir en un papel Bueno, yo voy a escribir en un papel Que ya no quiero ser sus amigos y tal Ajá Entonces, como yo soy la nueva Para ver si de verdad les caigo bien Pues ya estamos tardando Corre, 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 corre Importante lo que pongas, Martina Yo ahora voy a ver Lo que están haciendo Y en cuanto venga Me lo enseñas Qué liada de día, tú Qué machado, eh ¿Qué pasa con el coche? Porque está todo guapo ¿Os gusta el nuevo coche de la casa? Sí Mira, mira Si es que es full de pana fresco Qué guapo el morro Pero está un poco sucio Está muy sucio, de hecho Os dejo disfrutando con el coche, ¿vale? Sí, deo Martina, ¿cómo vas? Me gusta esta niña De Martina Ya no quiere ser vuestra amiga Bastante directo, ¿no? Yo pondría algo como Me habéis demostrado Que ya no puedo confiar en vosotros Mi honor y mi paz Ha sido interrumpida Tras vuestra traducción O traición ¿Te vas a acordar de todo? ¡Brutal dibujo! Nacar, tú vas a ser otra vez Nuestro compinche ¿Pero con quién? Básicamente tienes que llamar A Ari y a Oliver Para que vean una carta Que ha hecho Martina Con sus propias manos De que ya no quiere ser Amiga ni de Oliver Ni de Ari ¿Pero por qué? Es una pequeña broma De esta pequeña maleante Ah, amigo Están en el parking Con tu coche Por lo cual te lo van a robar ¿Cómo que conmigo? ¿Ves corriendo? Ya ¿Cómo que me van a robar el coche, tío? Y Martina, tú y yo Nos queremos que esconder Vamos a dejar esto aquí ¿Qué haces ahí con mi coche? ¿Dónde nos escondemos? Me ha dicho Arte Que lo queríais coger y salir ¿Y si nos escondemos Debajo de las mesas? Vale, pues yo aquí Que yo me esconderé Justamente ahí Aquí abajo Yo soy un poco más grande que tú, ¿eh? Me había dicho Que básicamente Queréis hacer algo al coche No, no, no Me gusta eso Que no te vean, ¿eh, Martina? Shh, cállate Vale, vale Vale, chicos, muy atentos Necesito que vengáis A la habitación de Arte Un momento Porque Martina Os ha preparado una cosa Y os la quiere llegar Ya de ya Así que tenemos que ir rápido Rápido, rápido, rápido El último que llegues, tonto Vale Eh, no, no está A ver, me han dicho Que vengáis aquí Porque os tengo que dar Una copia de parte de Martina, ¿vale? Mira, mira Está aquí encima Está aquí encima Para Ari y Oliver Martina, ya no quiero ser Vuestra amiga Me habéis demostrado Que ya no puedo ser Vuestra compañía de casa ¿Por qué? ¡Carita triste! Yo ya sé lo que le pasa a Martina ¿Qué le pasa? Claro, vosotros dos Estáis juntos siempre Haciéndole complot Y la pobre pues estáis sola Pero que yo no me doy cuenta Vale, vale Para el momento Intentar ¡Hola, amigos! Estábamos aquí debajo Tranquilamente ¿Qué estabais haciendo vosotros? Nuestra antigua amiga Nos ha dejado una carta Uff ¿Pero por qué Nos ha dejado esa carta? Yo estaba Yo estaba Simplemente aquí Durmiendo debajo de la mesa Yo no estaba haciendo nada ahí Yo simplemente estaba ahí Y de repente Pues Martina se ha metido conmigo Y pues no sé La carta Me voy a tener que desinfectar y todo Creo que es hora de Es hora de que era una broma Para ver si vosotros De verdad Os importaba O os caía bien Qué bonita broma Ya te lo digo No se le han tomado nada bien, ¿eh? No, no, yo creo que la verdad Que no les cae muy bien, ¿eh? De hecho han dicho que Han dicho cosas feas, ¿eh? ¡Nah, car! No seas ahora tú ¡Mete cacas! Nos vamos a meter cacas De agresión, ¿eh? ¿Ves? ¡Hombre! Ahí ha quedado yo como normalo Venga ya ¡Hombre, que aquí no cuentas nada! ¿Queréis a Martina o no queréis a Martina? Sí Sí Qué historia más bonita Este es un coche del maldito futuro, amigos Amigos, no Mafia rusa Aquí hemos venido ahora mismo Es que ahora llega el final de este vídeo El caso es que Nacar Vamos a tener que decirle por fin Que yo Aunque no esté 100% confirmado No, no, yo no quiero ver eso Se van a poner No, yo no aguanto más a los niños Otras dos semanas Nacar, Nacar No, yo me voy, yo me voy No, porque Nacar se pica Porque... ¡No! No te vayas, cabrón No, 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 no Yo te lo juro que yo me pongo aquí Y ya está O sea, no se va a ningún tipo de lado O bajas ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que me muevo! Cabrón Tú, tú Y yo, yo, yo Qué locura Quiero irme Me voy No quiero aguantar más No pienso aguantar dos semanas Está usted muy desalocado Sálgase del coche Sálgase del coche ¡Oh, oh, oh! ¡Mi mano! Esto es como en el GTA Y te robo el coche Nacar, es hora de decirle a los niños Que harta se va a la guerra Aunque no esté 100% confirmado A ver Venimos a dar una noticia extraña ¿Es mala? Hay una buena y una mala ¿Cuál quieres que empecemos? Buena con la mala A ver, ponernos de acuerdo Primero buena Vale, vale, ir ponernos de acuerdo Pero la pregunta Qué buena noticia Sí, ¿qué queréis? ¿Buena o mala? La buena Vale, pues vamos a contaros la buena Un segundo Tenemos que inventarnos la buena ¿Qué decimos? ¿Qué semana que viene vamos de viaje? Vale ¿Buena noticia o mala noticia? Buena ¿Quieren la buena? Vale Vamos a un parque de atracciones La semana que viene ¡Adiós! Y la mala es que Seguramente no vayáis conmigo ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos una cosa que explicaros entre Macri y yo Y la noticia que os voy a dar es que casi al 100% me voy a la guerra de Ucrania ¿Qué? No puede ser No, otra vez ¿Te vas? Es una broma porque si es una broma no hace ninguna gracia No es una broma Os tendréis que quedar dos semanas conmigo mínimo Mañana hago las maletas ¿Qué? No, 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 no Un día más ¿Pero para qué? ¿Cuánto tiempo es? No está ¿Pero cómo que se va? ¿Otra vez? Yo no puedo ser ¿Qué? Tío, es que no es justo Bueno, a ver, tranquilos, tranquilos Puede morir en la guerra, es muy peligroso Sí, pero como ha habido un conflicto A lo mejor no hay guerra Simplemente tiene que ir a hacer ¿Para qué tiene que ir? A ponerse en la frontera A por si pasa algo Pues para estar preparados Pero que no va a pasar nada Estar tranquilos No va a pasar nada No, pues si no verás ¿Qué? Además, ¿qué Arta se ha preparado para esto? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Se puede hacer daño? Ya lo sé ¿Cualquier persona se hace daño? No pasa nada No podéis estar tristes Porque si estáis tristes Arta ya está bastante triste Tenéis que ponerlo contento Que me la suda Contento para que se haga daño Tengo que estar contenta para que se haga daño No, pero tenemos que ir a animarle Vamos fuera a animarle No, porque se puede hacer daño Tío, mejor que no Pero vamos a darle un abrazo Al menos Es obligatorio Tenéis que ir a ayudarle Vamos, vamos Venís, venís ¿Dónde está? Creo que por aquí Mira, está aquí, está aquí Va, no quiero ir a la...